Quiero hacer un llamado a la Administración Municipal y a los entes competentes sobre el monumento de la locomotora ubicado en la estación de ferrocarril, ya que las bases, los polineses donde esta locomotora se encuentra apoyada están en suprema estado de deterioro y por este lugar transitan muchas personas. Hay un restaurante al lado de esta locomotora, entonces hago un llamado para que presten atención y evitar una tragedia, evitemos una tragedia.